La verdad que se vio una gran final, ustedes jugaron muy bien, creo que ganaron bien y se quedan con el título, ¿no? Sí, la verdad, creo que jugamos mejor, pero sobre todo por un tema de desgaste, me parece que Norte venía con mucho desgaste y tuvo una gran cara, nosotros también la tuvimos, pero como que yo tengo la sensación que ellos dieron todo hasta la final y ahora ya estaban mucho más desgastados, que físicamente, más, los dos segundos tiempos pudimos hacer la diferencia y a veces me parece también que además de que nosotros pudimos estar bien, los noté como un poco más desgastados porque de todas formas, esto no es lo mismo que la fase anterior, los dos equipos estaban un poco relajados pero bueno, en ese relajo como que nosotros estábamos un poco mejor porque teníamos más físicamente, un poco mejor llegamos. ¿Este era el objetivo de ustedes cuando empezó el torneo, cuando empezó la temporada? Es el objetivo, lo que pasa que es difícil, es muy difícil y bueno, ustedes lo habrán visto acá con Norte, son muchas instancias y cada instancia parece que es la última y es muy duro. La realidad es que es un objetivo que nos planteamos, no como hubiera estado bien quizás estar entre los cuatro también pero bueno, por suerte pudimos terminar, o sea, la última fase nuestra fue la mejor parte de todo el torneo. ¿Están preparados ustedes, club, la institución, están preparados para un TNA? Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso, yo creo que a nivel de jugadores y recursos está, el tema es que hay que acomodar algunas cosas que ahora están trabajando fuerte en eso, bueno, pero que le debe pasar lo mismo a la gente de acá, es otra cosa, pero bueno, van a intentar hacer el máximo esfuerzo para poder competir bien. ¿Cómo lo viste a Norte? No, bien. Más allá de esta serie, digamos. No, no, es que obviamente yo lo veía de antes. Bien, es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, un equipo difícil, quizás fue un poco distinto a la mayoría de los equipos de la categoría, son muy intensos, muy dinámicos, se pasan la pelota, juegan bien los espacios. Bueno, es un equipo difícil. Si este partido se hubiera dado en una instancia de playo decisivo, hubiera sido distinto. No sé si ganábamos, o sea, nosotros hubiéramos tenido las mismas armas, ellos la de ellos, hubiera cambiado un poco. Pero bueno, la verdad que es un equipo que además sorprendieron a todos. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias a la gente de acá también.